Escapando Oh mi alma solitaria, tendré que irte a buscar Escapando en la noche nadie nos encontrará Y en la madrugada, la fría ruta del mar A un corazón que se escapa, no lo quieras encaular Cuando pase la tormenta, nada nos detendrá Perdido al sur de aquellas plazas, arenas de la soledad Corazón fugitivo, tendré que irte a buscar Escapando en la noche nadie nos encontrará Y en la madrugada, la fría ruta del mar A un corazón que se escapa No lo digas 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 No.